Esto es Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para llevarte la mejor información sobre lo que ocurre dentro y fuera del país. Pese a lo que muchos creíamos que ocurriría como efecto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, la entrada de dinero chavista en vez de disminuirse se ha disparado repentinamente y algunos informantes reportan que los representantes del régimen compraron inmuebles de lujo en Málaga, Mijas y Marbella. Sí, los investigadores policiales encargados de seguir el rastro de la entrada de dinero procedente del chavismo han dado la voz sobre esta alarma. Desde hace meses la policía española sigue la pista a un total de 20 personas llegadas desde Venezuela y protegidas por la dictadura de Nicolás Maduro, pero en los últimos días este número ha crecido considerablemente y las operaciones de adquisición de inmuebles también. Hasta ahora el objetivo prioritario de los denominados polichicos o boliburgueses en España, ahora su presencia se duplica y avanza hacia Málaga, Marbella y Mijas, un área donde se ha disparado la compra de casas por los privilegiados de Nicolás Maduro. Los inmuebles seleccionados por estos adinerados amigos de la dictadura venezolana son casas en una horquilla de precios que oscilan entre los 1.5 millones de euros y los 3 millones. La llegada ha sido gradual a lo largo de los últimos tres años, pero con una clara aceleración en el último ejercicio 2019, tras afianzarse la grave crisis en el país y tras observarse el avance político en España de partidos más afines e incluso amigos del dictador Nicolás Maduro. Los lugares concretos de elección de las casas en las que se han ubicado coinciden con las zonas más ricas de España, Madrid, especialmente en la zona de Recoletos y Salamanca. Fueron el punto de anclaje inicial de estas inversiones. La forma de pago, muchas veces con una fuerte proporción del importe en metálico. Ahora, el destino se diversifica y crece la adquisición de casas de lujo por este colectivo en Marbella, Mijas y Málaga ciudad. La razón no solo es el atractivo de esta segunda área de implantación, también lo es el fuerte crecimiento de un mercado de compraventa ruso en esas ciudades muy ágiles y en demasiadas ocasiones no tan transparente como querrían los investigadores. Ese mercado permite una venta rápida en caso de necesitarlo y se ha convertido en un fuerte aliciente a la atracción de dinero negro. La policía sigue la pista de la llegada de estos bolichicos, todos cercanos a Nicolás Maduro que han viajado con dinero en metálico y además han realizado los pagos de las casas con mínimas solicitudes de créditos bancarios. Los agentes policiales creen que la procedencia de estos nuevos compradores están directamente relacionados con el régimen sovista y que además se trata de empresarios afines a Nicolás Maduro o que poseen cargos de confianza que han llegado a España para establecer rutas de dinero y de desarrollo en Madrid y Málaga con los que mantener el nivel de vida de todos ellos en caso de una potencial caída de la dictadura venezolana. La llegada de este dinero y personas confirman las advertencias lanzadas por Miguel Ángel Martín Tortabú, presidente del Tribunal Supremo Venezolano en el exilio, que denunció hace ya más de un año la salida de capitales de forma creciente de Venezuela con destino a paraísos fiscales como granadinas o a países con régimen económico más ortodoxo como Estados Unidos o España. El presidente del Supremo Venezolano en el exilio advirtió que ese dinero no solo corresponde a la huida con capitales de cargos chavistas, sino que también ha alertado que los portadores de este dinero o incluso de reservas de oro y esmeraldas han sido enviados con el propósito de llevarse fondos con los que financian a partidos de extrema izquierda en toda Europa. Porque incluso fuera de Venezuela el populismo chavista se niega a perder su influencia. Por otra parte también informan que la dictadura de Nicolás Maduro estaría enviando contenedores de medicinas a Cuba a través del buque Saturno. Sí, así lo denunció el periodista Javier Ignacio Mallorca a través de su cuenta en la red social Twitter. Mallorca detalló específicamente que desde el estado Vargas ordenaron a las Fuerzas Armadas un dispositivo especial por negocios entre Cuba y el régimen de Nicolás Maduro y de acuerdo al comunicador el dispositivo se trata del embarque de 16 contenedores de medicinas donados a Cuba por parte del régimen chavista. Mientras que en Venezuela los hospitales están en deplorables condiciones y los pacientes se fallecen por la falta de medicinas e insumos médicos. Asimismo, Mallorca señaló que no solo se tratarían de medicinas sino también de hojuelas de maíz, cortesía de Agrofam. Y como si esto fuera poco, también nos enteramos que a Venezuela le llegaron los préstamos en divisas y pese a los deseos del régimen, el dólar es el protagonista de estas negociaciones. Diez años atrás, las casas de bolsas venezolanas dejaron de comercializar bonos del gobierno o títulos valores en dólares luego de ser acusadas por las autoridades de propiciar ilícitos cambiarios y de estimular el mercado negro de divisas en medio del férreo control de cambio impuesto por Hugo Chávez. Hoy, en una nueva muestra del giro pragmático que ha dado el chavismo, el régimen venezolano decidió desmontar este cerco y darle luz verde a las empresas privadas para que emitan títulos de deuda en moneda extranjera para financiarse a través del mercado de valores. Son los tiempos del mercado en funcionamiento y de la autorregulación de la economía que pregona Nicolás Maduro, donde cada sector debe tener su mapa de soluciones. Es el momento en que la apuesta del régimen venezolano es a sobrevivir gracias al esfuerzo de los diversos sectores de la economía tras dos décadas de persecución y estrangulamiento de la actividad privada. Con este nuevo espíritu, la Superintendencia Nacional de Valores emitió una providencia con las normas relativas a la oferta pública, colocación y negociación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera en Venezuela. La decisión llega a un mercado carente de opciones. Por una parte, el crédito bancario está prácticamente paralizado por decisión de las mismas autoridades que obligan a las instituciones financieras a mantener congelada una elevada porción de las captaciones a través del encaje legal. Y por la otra, el gobierno estimuló un esquema de indexación de los créditos comerciales que dejaba sin opciones a las empresas que facturan en Bolívares. De esta manera se secó el financiamiento en Bolívares. Maduro ha intentado impulsar la asignación de créditos en Petros, pero es una moneda digital creada por su administración que está sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que no despierta confianza en el mercado, por lo que tampoco ha funcionado para atender las necesidades de la economía. El problema de fondo es que el Bolívar como moneda prácticamente ha desaparecido por el efecto corrosivo de la devaluación y de dos años severos de hiperinflación, por lo que la economía se ha ido desplazando de forma desordenada hacia una dinámica dolarizada bajo la anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Su intención es dejar hacer y dejar pasar mientras otros sectores asumen el costo de sostener la oferta mínima requerida por una economía que es hoy un tercio de lo que fue en el 2012, tras una abismal contracción que ha pulverizado al sector productivo en general, el cual ya venía golpeado por las duras políticas de regulaciones, intervenciones y estatizaciones estimuladas por Hugo Chávez. Estamos en una economía de resistencia que se ha venido autorregulando y en la autorregulación se han generado nuevas oportunidades de negocios, fundamentalmente en dólares. Estoy atento a todos los fenómenos del surgimiento de la dolarización. Todos los dólares que aportaba el Estado en la economía rentista petrolera ahora los aporta la economía privada y ante la opción reprimo o permito. Yo tomé la opción, lo permito y ha sido correcta. Es una opción en medio de una guerra que ha permitido que la economía respire. Así lo ha señalado Nicolás Maduro hace dos semanas. Sin embargo, la dolarización sigue siendo un proceso irregular y no todas las empresas tienen un modelo de negocio fácilmente adaptable. Muchas siguen adaptadas al Bolívar para operar y la opción de levantar un financiamiento en dólares a través de una emisión de papeles implica igualmente pagarlo en dólares. Se podría esperar que algunas empresas, en especial aquellas que pueden encontrar en la exportación una válvula de escape, recurran a esta vía para oxigenarse. Además, tomando en cuenta la misma precariedad del mercado, no se esperarían cuantiosas emisiones en esta etapa inicial de actividades. Esta apertura es un reconocimiento de Nicolás Maduro a las oportunidades que brindan el mercado de renta fija y el mercado de renta variable a la economía, los cuales en los últimos tiempos venían brindando cobertura contra la devaluación y la hiperinflación dentro de su reducido margen de operaciones. Sin embargo, nadie pierde de vista que 10 años atrás las casas de bolsas fueron cerradas y varios de sus directivos apresados. La inestabilidad y la confianza no son atributos propios del chavismo. Nosotros ya veremos para quién será realmente un negocio optar por estos financiamientos, ya que los negocios del régimen suelen, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, a favorecerlo solo a ellos. Nosotros nos despedimos por ahora, pero pronto nos veremos en otro interesante video. Esto fue Hechos Internacionales, recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Chao, chao.